¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, gracias por venir. Gracias por además interesarse en un tema que pareciera que está pasado de moda. Y que pareciera también que pasó y que ya no está ocurriendo, lo cual no es cierto. Yo estuve la semana pasada, no, antes pasada, pero la semana pasada estuve en la mina. La semana antes pasada estuve en Talcahuano y era la tercera o cuarta vez que iba y la tercera o cuarta vez que salgo llorando, con la sensación de sentir que todavía hay como tanto dolor pegado y cómo uno puede intentar reflexionar. Ayer anoche estuvo en Concepción y yo retaba a los de Concepción y les decía que estaba furiosa con la gente de Concepción, porque estoy furiosa con la gente de Concepción, así que si hay alguien de Concepción aquí, cagó, porque estoy furiosa con la gente de Concepción. Y la razón por la que estoy furiosa es porque como ciudad tenían la tremenda oportunidad de pegarse un salto de humanidad gigantesco y toda la humanidad que uno veía los dos primeros meses en términos de cercanía, de hablarse, de relacionarse, de acercarse, de contarse las cosas en el cajero automático, 800 veces la misma historia y cómo se les cayó la pared, porque objetivamente hoy día volvieron al individualismo al no mirarse. Hace tres días o cuatro días atrás aparece una columna en la tercera de un señor que dice, yo conocí a mi vecino en el terremoto, conocí su casa, él conoció la mía, hicimos asados, nos veíamos todos los fines de semana, yo le preguntaba cómo estaba su familia, él me preguntaba cómo estaba la mía, hoy ya no veo más a mi vecino. Entonces, se colocaban un título grande, así como chilenos, hemos vuelto a la normalidad, digamos. Y yo creo que por eso que me da rabia Concepción, porque creo que como lugar tenían la tremenda oportunidad. Por lo tanto, el tratar de hablar de este terremoto, que además le pusimos terremoto del alma, no necesariamente porque el seminario o este programa de charlas siempre tenga esa mirada desde el alma, sino que por todo lo que quiero intentar graficarles hoy día, es que agradezco que estén acá y que nos hayamos regalado ustedes y yo la posibilidad de poder detener un rato el tiempo y reflexionar acerca de algo que creo, humildemente, puede ser una tremenda oportunidad. Antes de empezar, yo voy a partir por una chochera personal, que no puedo evitar decirla, lo siento, estoy aquí parando, me van a bajar, así que voy a decirla. Que es que nunca mi abuelita me había venido a escuchar a una charla. Y ahora está ahí, la vieja preciosa, cosita linda. Ella tiene 93 años. Tiene 93 años, así que pueden creer que es Pilar Sordo para joder en este país, que es harto rato, digamos, si sigo las pautas de esta señora, estoy liquida, tengo harto años para seguir molestando a este país. Así que muchas gracias, viejita preciosa. Bueno, están mis papás también y mi hermana menor. Pero esos gallos ya los veo más seguidos, digamos. Pero que mi abuelita está aquí, es un hecho histórico, por lo menos para mí, a formar parte de mi historia emocional, sin duda alguna. Así que parto por ahí. La verdad que cuando yo partí diseñando esta charla, esto partió de un texto que seguramente algunos leyeron y que les llegó por internet, que se llamaba Terremoto del Alma y que yo escribí como un desahogo, como una especie casi de vómito, que dije, bueno, tengo que sacarme toda esta cuestión que tengo adentro, porque además coincidía con que a los tres días del terremoto se muere mi jefe y uno de mis mejores amigos en un avión que se cae en Tomé. Entonces ya era, y una semana antes yo había estado celebrando el aniversario de la muerte de mi marido, entonces ya era too much. Entonces, como que parece que necesitaba como votar esta historia. Y escribí un texto bien simplecito que lo puse en mi página web nomás y que de repente me empiezo a dar cuenta que esta historia empieza a agarrar un vértigo que de hecho pasó algo muy divertido, que es que me manda un mail un mexicano y me dice, mira, lee este texto que me parece súper bueno, que lo escribió una psicóloga chilena y lo veo y era el texto mío. Entonces dije, ya está, cosa ya era insólita. Entonces, a partir de este texto que se llamaba Terremoto del Alma, yo como además tuve el privilegio, o tengo todavía el privilegio porque el trabajo no ha terminado, de liderar de alguna manera la reconstrucción emocional de Chile después del terremoto, de ayudar en eso, de haber estado la semana pasada en la mina San José, que es como el derrumbe del alma ese en vez del terremoto, pero que tiene o genera efectos muy parecidos y generó ahí en las conversaciones, en las fogatas con los viejos, cosas muy parecidas a las que me pudieron pasar en Dichato, o en Constitución, o en Tomé, o en Lota, o en Coliumo, o donde fuera que caminé, digamos. Y la verdad que cuando, yo digo ya, después de este peregrinaje por distintos lugares, yo decido armar algo para poder un poco transmitir otra mirada de esta situación y ver si era posible. Entonces intento tratar de buscar una palabra, una sola, que pudiera graficar, no sé si en un 100%, pero que fuera un buen símbolo de lo que yo sentía que había ocurrido ese 27 de febrero en este país. Y la palabra, como gracias a Dios yo tengo la fortuna de haber sufrido mucho en mi vida, ya sea por dolores o por errores, pero empiezo a buscar en el almanaque mi historia, y la palabra aparece, pero aparece no dicha por mí, no fui yo la persona que la nombró ni que la diseñó, sino que fue Oscar. El día que nos anuncian que él tenía cáncer y salimos de la consulta hacia la casa para poderle decir a sus hijos y a mis hijos esta noticia. Él utiliza la palabra que yo encontré que tenía que ver con lo que pasa. Él me dice, en un momento detiene el auto y me dice, mi amor, nos acaba de llegar una encomienda. Entonces yo lo miro y le digo, sí. Sí, pero no pedimos que llegara. No, está claro, me dijo, no pedimos que llegara. Entonces yo además le digo, pero además esa encomienda tiene una característica bien especial, que es que viene envuelta en un papel asqueroso, maloliente, graciento, sucio, que a mí me da miedo abrir, me da pena mirar, me da asco, me da rabia. Entonces él, con un sentido del humor que siempre tenía, me dice, bueno, tú tienes que decidir antes de llegar a la casa qué vamos a hacer con esta encomienda. Porque hay varias alternativas, me dice él. La podemos romper y tirar a la basura y hacer como que nunca llegó. Y llegar a la casa como que nunca ha pasado nada. Podemos hacernos los tontos, podemos patearla con mucha pica y con mucha rabia, los dos, informándole o no informándole a nuestros hijos. El tema es que me dijo, yo como soy el enfermo, te voy a dar a ti la responsabilidad de decidir qué vamos a hacer con la caja. Entonces yo me río y le digo, tú sabes lo que yo voy a decidir hacer con esa encomienda. ¿Para qué preguntas? No, me dijo, pero yo necesito escucharlo porque así lo asumimos y vemos. Le dije, yo voy a decidir abrir esa encomienda. Y voy a decidir abrirla porque yo supongo que adentro de ella vienen muchas cosas que tengo que descubrir y que esto no está pasando por casualidad. Bueno, y en ese proceso decidimos abrir esa encomienda. Y cuando la abrimos, descubrimos que dentro de esa encomienda, que venía maloliente, envuelta en papel asqueroso, venía una cantidad enorme de regalos. Regalos que hicieron que nunca más las puestas de sol fueran las mismas que antes de ese 19 de mayo. Que el helado de vainilla nunca tuviera el mismo sabor. Que una mirada, una sonrisa, una tomada de mano de él, nunca tuviera la misma dimensión que antes de ese 19 de mayo. Y yo creo que el hecho de habernos atrevido en ese contexto, con todas las debilidades y problemas que uno puede tener como ser humano, a decidir abrir esa caja después de un año y medio en el que ya no está físicamente conmigo, yo creo que es una de las cosas que por lo menos a mí, dentro de la pena que me atraviesa, me da cierta paz. Yo siento que el terremoto fue una encomienda. Que nos llegó a todos. O sea, Chile Expres es una alpargata, al lado de la nivel de despacho, que esta cuestión tuvo, digamos. Porque pocas veces, o un 80% de un país, le llega la misma encomienda a domicilio, sin ser pedida, a la misma hora, y a todos se nos presenta, como país, la misma oportunidad de pegarse un salto de crecimiento interno, que de alguna manera nos haga pensar cosas. Y si esa encomienda llegó a Puerto Natales, probablemente a la ciudad de Puerto Natales esa encomienda llegó envuelta en un papel de regalo. precioso, donde la abrieron agradeciendo a que esta encomienda llegara envuelta así, porque estaban tan lejos de esa realidad, ni siquiera conocen los temblores, que objetivamente para ellos era un regalo hermoso. Si ese paquete o esa encomienda llegó a Arica, ya llegó medianamente quebradizo el papel, donde se abrió como con cierto susto el paquete, porque como se les ha anunciado que el próximo cagazo son ellos, digamos. Entonces, ya habrían como con resquemor el tema de decir, bueno, ya le tocó al centro, ahora le toca al norte. De frente a todos, pues si no vienen anunciando en el norte. Por lo tanto, ya en el norte esa encomienda se abrió con cierto nervio, no se abrió cómodamente. Y si nos empezamos a acercar hacia la zona más dañada, ya ese papel se empieza de frente a ensuciar. Para algunos muy poco, para otros incluso les puede haber llegado como regalo también, porque no les pasó nada. Y para otros de frente al papel les llegó como a mí me llegó esa encomienda que se llamaba cáncer. Les llegó sucia, maloliente, asquerosa, donde daba pena, miedo, rabia, abrir lo que eso traía. Entonces, la pregunta es tratar de descubrir, porque además esta encomienda tiene una gracia, llega en forma individual. No llega a nivel familiar, no llega por casa, llega por persona. Y va a llegar con los regalos o las oportunidades que de alguna manera por historia nosotros necesitamos tener como lecciones o como posibilidades de crecimiento. Por lo tanto, cada uno de ustedes tiene la obligación de preguntarse cómo le llegó esta encomienda a su casa. ¿Qué características tiene esta encomienda? Y sobre todo, si se van a arriesgar a abrirla para poder descubrir si efectivamente adentro de ellas o de ella viene guardado alguna oportunidad de crecimiento personal, familiar o social, que si no decidimos abrir esa caja, evidentemente eso no nos vamos ni a enterar. Y cuando uno divide a una población tan grande como la que vivió este 27 de febrero, uno puede dividir a la población como en tres grandes grupos o en tres grandes tercios. Y bajo ese punto de vista, siempre hay un tercio de personas dentro de este grupo, sobre todo cuando es el 80% de un país, siempre hay un tercio que nunca entiende nada. Y que pasele lo que le pase, nunca entiende nada. Y de esos desgraciados hay. Entonces esos son los gallos que subieron los arriendos de los departamentos porque había escasez en Concepción, cobraron un kilo por el kilo de harina, etcétera, etcétera. Y objetivamente a ese tercio desgraciado, por lo menos yo hoy día no le voy a hablar porque además ese tercio no vendría, ¿no? ¿A qué hay ni de esta chala? A ella no le interesa, si no tiene nada que aprender. Entonces, además sería hasta mal gusto hablar del terremoto habiendo pasado tanto tiempo, si esa cuestión ya pasó, si no le haría, ya está todo, ya está andando, si ya la gente exagerada. Bueno, ese tercio desgraciado está. Y ese tercio desgraciado va a seguir haciendo las estupideces que hace porque objetivamente ha funcionado con esos códigos desde siempre. Hay otro tercio, el cual no necesitó o no necesita un terremoto para entender. Y lo que hizo el terremoto fue confirmarle que la forma en la que vive es la correcta. Personas que siempre han valorado los afectos por sobre las cosas, que siempre han valorado más el presente que la prolongación o la hipoteca del futuro. Personas que siempre han dicho lo que sienten y que se duermen en las noches sin deudas pendientes en términos emocionales. Personas que siempre les ha preocupado el otro ser. Y ese tercio, que es el tercio que trabaja por Chile, para que Chile crezca y para que Chile sea un mejor país todos los días, es un tercio silencioso. Es un tercio que no se nota porque como en este país que me da una cagaba para ser importada. Entonces, objetivamente ese tercio no se ve, es como invisible. Pero está ahí y aporta y existe y de Fentón trabaja muy duro para que el tema se reconstruya en términos reales. Pero hay un tercio, que el que queda en el análisis, que por lo menos a mí es el que me interesa como psicóloga, que es el tercio al que independiente de que hayan habido terremotos individuales en ese tercio en sus vidas, porque probablemente todos los que estamos aquí hemos tenido terremotos individuales en la vida. El tema es que son disarmónicos, no ocurren al mismo tiempo. Entonces a uno le puede haber pasado el año pasado, a otro hace cinco años, el otro está ocurriendo en este minuto. Da lo mismo, pero terremotos individuales tenemos todo el tiempo. Pero hay un tercio que aún cuando hayan tenido terremotos individuales, este evento del 27 de febrero, algo le pasó en la cabeza a esas personas. Y ahí hay una serie de personas que se empezaron a preguntar muchas cosas. Y las cosas que les voy a decir son cosas reales, de historias reales, de personas reales. Personas que después del 27 de febrero se empezaron a preguntar si la vida que tenían es la que quieren tener. Personas que se empezaron a preguntar si son felices con lo que hacen o tienen que lograr cambiar algo de su vida porque a lo mejor no están tan contentos con lo que están haciendo o no se sienten tan satisfechos con la vida que tienen. Ex-maridos que se dieron cuenta que seguían amando a sus ex-mujeres y que están haciendo lo posible por conquistarlas. Ex-mujeres que se dieron cuenta que seguían enamoradas de sus ex-maridos y que están haciendo también lo posible por conquistarlos a ellos. Ex-mujeres que no precisamente pensaron en el marido ni en la señora sino que en el otro o en la otra y que van a tener que hacerse cargo el cagazo de descubrir que no están viviendo con quien quieren vivir y que tienen que tomar decisiones con respecto a eso. Personas que están por primera vez empezando a preguntarse o a valorar cada día como el último día. Por lo tanto, personas que entendieron que objetivamente había que decir te quiero hoy y ya no esperar a un posible evento mañana porque eso podía ser súper tarde. Personas que también pidieron perdón o decidieron perdonar producto de ese evento sus situaciones anteriores. Gente que está evaluando si se trae a vivir con ellos a sus papás porque como la mamá vivía en Doñigüe y vivía en una casa de adobe preciosa y a la vieja se le cayó la casa. Entonces, a ver si me la traigo a vivir conmigo porque en realidad no quiero que mi mamá siga sola en ese pueblo que me queda tan lejano y que por lo tanto están empezando a ver cómo arman la historia de nuevo a nivel familiar para ver si incorporan o no a esa persona mayor. Personas que empezaron a hablar de la muerte y que nunca lo habían hecho a nivel familiar. Que empezaron a plantear cómo querían que fuera su muerte, qué querían que ocurriera el día de su muerte, qué cosas podían pasar o no pasar el día de su muerte. Y objetivamente eso ya habla de algo de salud mental de este país porque si hay algo que nos caracteriza a nosotros los chilenos es tener una teoría psicológica que implica que es mejor no hablar de las cosas. Porque al no hablar de las cosas parece que nos están pasando. Y esa cuestión, tenemos historia para atrás, qué prueba que la burra es así. Entonces, objetivamente es mejor no hablar. Entonces, si vamos a ir a comer donde el abuelito, pero la abuelita murió hace dos meses, la condición para almorzar donde el abuelito es que de la abuelita no se puede hablar. Porque al abuelito le va a dar pena. Entonces entran todos a la casa con el poto apretado. Porque todo el mundo se muere gana hablar de la vieja, pero nadie puede hablar de la vieja. Entonces la miran como de lado en la foto para decir hoy que se ve bonita en esa foto. No se puede opinar eso. Entonces el viejo que se muere gana decir que echa de menos a su señora, no puede hablar. Entonces el viejo va al baño y llora. El cabro chico que amaba a su abuela, ese patea a su compañero curso en el colegio. Después, el día siguiente, porque dado que se contuvo todo el domingo, el lunes llega a puro matar a los compañeros para tratar de botar la energía acumulada de habernos tenido que hablar un tema porque le prohibieron hablar. Porque esta cosa de sentir todos pena se visualiza como una especie de hoyo negro profundo en este país donde podemos caer en un riesgo de salud mental horrorosa. Entonces mejor no hablar. Y en esa sensación de no hablar hay gente que sí empezó a hablar. Hay gente que empezó a ordenar los papeles para su muerte, dejar todo ordenado. Escribiéndole un papel. Tal cuenta corriente y tanto. No sé qué. No, no, no. Seguro de vida. No, 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 no. Y que eso además está fácil acceso. Cosa que cuando yo me muera, los cabros vengan, agarran el papel y tengan todo ordenado. Esa sensación ya habla de un tipo de salud mental increíble. Me ha contado una historia que tuvo que ver con mi papá. Mi mamá me va a matar, pero no importa nada. Después de uno de los recorridos, fuimos a Yico. Yico de aquí, no Yico de allá, porque hay dos Yicos, para que cachen geografía de Chile, digamos. Hay dos Yicos. Hay un Yico aquí y un Yico allá, cerca de Concepción, que está cerca de Tirúa. Y el otro está cerca acá de Bichuquén. Ya. Yico de aquí, veníamos de vuelta, y mi papá, chisito él, fue un viejo jodido, o sea, pero hoy día es chisito. Me dice a mí, ¿sabes qué? Cuando yo me muera, a mí hay una carta de San Pablo a los romanos que yo quiero que lean en la misa. Y mi mamá, pues yo le quiero anunciar a los hombres aquí, que con la edad, las mujeres nos vamos colocando más jodidas y los hombres más dulces. Es un tema inevitable, digamos. No es por cagarle en la onda, pero así parece que es la obra. Entonces mi mamá, linda, preciosa, sabia como ella, le dice a mi papá, ay, Pepe, le dice, ¿para qué te pones a hablar de esas cosas? Y como que le pega así, mientras mi papá ya manejando. Entonces yo le digo, mamá, vos no hayas entendido nada. A él le dije yo, espérate papá, ¿qué más? Entonces, no, cántez a Pablo a los romanos. Ya. Entonces, además dijo, no, después empezamos a hablar de que las coronas de flores le cargaban porque olían a cementerio, que en realidad querían flores, que no fuéramos de negro. Y entre medio de esta historia, mi hija, que tiene 16 años y estuvo hace tiempo grave cuando era más chica, dice, no, cuando yo me muera, mamá, si me muero antes que tú, yo quiero como que tiréis globos de helio para riar. Entonces le digo, vos no pensáis que yo ese día voy a estar lo suficientemente destruida como para preocuparme e instalarte los globitos de helio, digamos. Entonces ella va y me dice, no sé, vos me dice, el problema es tuyo, yo voy a estar muerta, yo ya te lo acabo de pedir. Entonces yo voy y le pregunto, vos y los globitos los querís de un solo color o los querís surtío. No me dice surtío porque tiene que notarse como alegría el proceso, ya. Entonces cuando yo intento explicar en el auto que lo que había ocurrido ahí en el auto y le intento explicar a mi mamá que ella a esta altura necesitaba cámara de oxígeno porque ya se le había muerto la nieta y el marido, ¿me entienden? Entonces ya está, pero ya al borde del colapso porque le cargan hablar de estos temas, ella que le mandó no sé qué. Cuando yo intento explicarle a mi mamá que lo que habíamos hecho era un acto de salud mental básico a nivel de la familia y que a mí mi papá me había hecho un regalo maravilloso porque ya con mi hermana tenemos cachado ya que es la carta de San Pablo a los romanes. Por lo tanto, ese día podemos tener pena nomás, ¿me entienden? Porque el evento ya está organizado. Entonces, entonces podemos como llorar nomás, ¿me entienden? No tenemos para qué preocuparnos de tanta tontera, porque ya él nos dejó el cuento armado. Esa sensación hay un montón de familias que lo empezaron a hablar y que empezaron a desnudar esa realidad porque no es que yo venga a cagarles la onda al Andrés Bello pero todos nos vamos a morir por si no habían cachado, digamos. Entonces, si es la única verdad real que de verdad existe en este país y en toda la humanidad, ¿no será que hay que hablar un poquito más de eso? Porque nosotros no hablamos de esos temas. Nosotros lo encontramos como de mal gusto. entonces objetivamente nos vamos apretando emocionalmente y si este tercio de personas empezó a preguntarse y hablar del tema de la muerte, ya eso grafica algo en términos de que ese tercio por lo menos se va a movilizar hacia el tercio más sabio y no hacia el tercio estúpido que nunca entiende nada. Personas que empezaron a cachar que tienen que sacar las cosas que tienen guardaspo. O sea, si todavía en este salón después del terremoto hay alguien que tenga losa guardada, mantéle guardado, un juego de sábanas nuevo, un juego de toallas, o sea, hasta cagar de la cabeza pida ayuda terapéutica. O sea, ¿qué están esperando? ¿Que venga otro cagazo para que se termine de romper lo que quedó? O sea, a mí la cantidad de gente que me llamó después del terremoto para decirme Piri, tenía toda la razón, en realidad yo diría, ¿hacer usado la losa que mi mamá me dejó herencia? Porque se me quebró toda con él porque la estaba guardando para una ocasión especial. Yo le digo, pero si el terremoto fue una ocasión especial, por callar, se quebró la losa. Si la hubiera usado objetivamente la hubiera podido disfrutar más porque yo no puedo creer que haya gente que tome jugo en vaso plástico teniendo guardado cristal. Encuentro que hay que ser el rey de los getones para hacer algo así. Si objetivamente el tiempo para disfrutar ese presente es ahora porque además eso tiene una consecuencia que es más grave todavía que es que lo mejor que uno tiene no es para los que uno ama sino que es para alguien para esa visita que en la puta vida va a aparecer. Que no tenemos idea quién es porque además si supiéramos quién es la podríamos invitar. Como pausar la burra. Pero ni siquiera sabemos quién es. Entonces objetivamente esa sensación de valorar el presente yo me acuerdo que el año pasado en Concepción en que justo fue conce además de una charla para puras mujeres y el requisito para entrar a esa charla era que tenían que tener más de 65 años. Ya po. Yo de la charla la charla se llamaba no le ponga años a su vida póngale vida a los años igual que la canción de Arjona y dentro de los contenidos de esta charla yo menciono y les pregunto yo a todas estas señoras ¿cuántas de ustedes no tienen guardado un anillo? Que esa otra burra que yo no puedo entender ni que no se los pone para que no se los roben o sea hay que estar cagada en la cabeza o sea usen la burra si se los roban mala cueva digamos pero o si no regálenlo en vida para que la cabra lo empiece a usar en vida y lo modernice pero no lo tengan guardado en una caja porque si no ¿qué están esperando? Están medias moribundas cagadas en la cama a punto de morirse para mirar la burra y decir puta que era lindo para que al final se quede la nuera que odian con el anillo o sea pero si absurdo acabo de dejar la cagada parece hay hartas que tienen anillos guardados bueno después de eso después del terremoto a la segunda semana después del terremoto me llama una señora entonces me dice abro con pirar sordo si le digo yo con ella ay me dice me costó tanto conseguirme su celular por toda concepción me dijo yo me llamo Auror y tengo 82 años y yo fui a una charla suya el año pasado una que solamente voy a manchar mujeres mayores 65 ¿se acuerda? sí, sí me acuerdo ¿se acuerda que en esa charla usted habló un tema de un anillo? yo le digo sí, sí me acuerdo ya vos me dice yo la llamo solo para decirle que tiene toda la razón entonces yo le digo ay pero ¿por qué tengo toda la razón y por qué me llama después de dos semanas en el terremoto? a mí si yo le voy a contar lo que pasa es que a mí se me cayó la pared de mi casa y esta pared aplastó la caja donde estaba el anillo y cagó el anillo o sea yo ni siquiera lo puedo sacar porque está tan aplastado que está desfigurado el anillo no puedo ver el anillo nunca más lo voy a ver y yo fíjese que fui tan tonta que después de su charla no le hice caso yo encontré que usted está exagerando dije no si es mejor tenerlo guardado porque una de esas fue una ocasión especial cuando se casa el anillo cuando se queda guardado si yo le hubiera hecho caso saliendo de la charla yo por lo menos hubiera usado el anillo un año y no lo usé ni siquiera ese año porque lo dejé guardado y ahora cagó el anillo por lo tanto no tengo ni una posibilidad de poderlo usar entonces yo le llamo para decirle que por favor siga contando que las mujeres saquen el anillo de donde está guardado porque objetivamente tiene que ver con el valor del disfrute de la hora y eso hay un montón de gente que lo está empezando a hacer de hecho en Concepción una amiga mía al tercer día del terremoto no había ni agua ni luz todavía instaló en la mesa el mejor mantel que tenía puso todos los cubiertos todas las copas esa losa blanca con dorado esa con borde dorado esa entonces toda esa tontera a la copa para el agua blanca el vino tinto para el vino blanco a la copa para el agua todo es cristal y llegan los hijos porque a mí el que me llamó para contarme esta historia fue el hijo mayor de ella que es adolescente llegan los hijos y le dicen mamá ¿y si te picaste en la cabeza? ¿a quién invitaste a almorzar? no tenemos ni agua ni luz ¿cómo cómo cómo hay hacer un almuerzo? entonces no, no, no si no hay nadie invitado si los invitados son ustedes entonces este cabrón le dice mamá vos estás más grave el terremoto te hizo peor de lo que yo pensaba entonces esta amiga mía le dice mira lo que pasa es que la vila tiene toda la razón todo esto que ustedes ven aquí en la próxima réplica fuerte se va a quebrar entonces o lo usamos ahora o cagamos entonces o nos sentamos a disfrutar de esta historia o ya a las 7 de la tarde capaz que ni una taburra existan entonces esa sensación ha sido muy fuerte en ese tercio que de verdad empezaron a preocuparse el tema si si la revista cosa o la revista cara hubiera sacado fotos sobre el fashion de esa noche hubiera tenido para una edición completa de lujo porque los que no salieron a poto velado objetivamente salieron con un calcetín que no les combinaba donde todo el glamour y todo eso se fue a la chuña de hecho en la mina me decía un minero después de que yo ya me empecé como a transformar en esta historia entonces me puse parca tras parca porque hacía un frío de la yegua el día que fui porque además fue el día que llovió entonces me puse un gorrito tipo chino río al rey así me dijeron en la tele patética la loca eliana bueno entonces me doy vuelta el gorrito para la humedad del pelo porque además como me están entrevistando la cámara con la visera la cámara no me daba para la cara tapaba la luz bueno 25 tonteras entonces un minero llega y me dice uno hermano de uno de los gallos que está adentro me dice Pili no te preocupes si aquí la revista cosa y la cara no va a llegar así que relájate esa sensación de valorar que si uno se puede reír arriba con el drama que esas familias están viviendo objetivamente es porque porque se empieza a resignificar un proceso hay un tercio ese tercio de que empieza a revisar cosas de hecho uno si uno no entiende después del terremoto que tenemos que volver a imprimir las fotos somos del tercio de Chile que no ha entendido ni coco nosotros tenemos todas las fotos metidas en máquinas y que además esas máquinas que si viene un golpe en los sistemas operativos de los computadores cagamos nos quedamos sin historia no hay nada que muestre cómo éramos cómo fuimos las vacaciones que tuvimos donde además qué familia se va a sentar además tenemos un problema nosotros porque no nos podemos sentar en los lindos y ese otro problema que tenemos y que los lindos también están esperando esa visita que es la puta vida va a aparecer entonces también están impecables entonces si uno se sienta detrásito viene la vieja a acomodar el cojín para que quede intacto por si acaso llega alguien justo después entonces cuando uno se puede sentar en el living objetivamente ¿qué familia se va a sentar en un living con un computador a mirar 568 fotos? si además nosotros antes éramos felices con 36 nomás y cuando cuando revelábamos la 36 cachábamos que había en la 1 porque ya se nos había olvidado porque como nos demorábamos harto en gastar el rollo porque cada foto era pensada no era talla digamos entonces podría estar siendo la cabra bautizar la foto 1 y en la 36 estaba cumpliendo 2 años y esa esa sensación que hacía que uno viera la foto a cada rato tenía que ver con una reconstrucción histórica yo ni loca estuve 2 horas con una señora de 70 años que se me acerca en uno de los tantos recorridos que hice para allá mientras yo caminaba por la playa y ella se me acerca y me dice oh y me dice a Pilar que bueno que volvió a venir porque porque usted es la única persona como anormal lo cual para mí fue un elogio que que objetivamente me va a entender lo que yo necesito hacer a él le digo yo ¿qué necesita? yo necesito encontrar una foto entonces yo le digo pero ¿y su casa? no mi hijo mi casa me la arrastró el mar de estar como allá al fondo yo le digo ¿y cómo voy a encontrar la foto? ¿y qué foto es? entonces me dice es la foto de mi hijo que yo se la saqué a él cuando tenía 30 años y a los dos días de que yo le saco esa foto él falleció ¿y sabe por qué yo necesito esa foto? me dice ella porque yo soy vieja Pili y porque yo en dos años más no me voy a acordar de la cara de mi hijo entonces yo necesito ver la foto voy a morirme mirando como era el cabro porque si no tengo la foto yo no tengo cómo acordarme de como el resto y a mí se me va a olvidar porque yo a mí la memoria me falla entonces le digo ya perfecto vamos a buscar la foto ¿dónde tiró el mar la casa? como para allá partimos para allá me subo yo porque ella no se podía subir por las maderas y qué sé yo y me pongo a decirle a preguntarle ¿de qué color era su cama? no tenía marquesa celeste entonces empiezo a buscar madera celeste y la foto ¿dónde estaba? en el velador y el velador era el mismo color que la marquesa sí me dice pero era un celeste más oscuro ya celeste más oscuro y ahí buscaba entre las maderas para ver si encontraba primero los colores y de repente veo un celeste oscuro quebrado entero y me pongo a escarbar en esa madera con todos los clavos y aparece la foto con un milagro tan increíble que la foto estaba mojada entera pero lo único que tenía nítida esa foto era la cara del cabro entonces por eso a mí nunca me ocupo ninguna duda que ese era el cabro y que era la foto de la vieja entonces yo saco la foto la miro se me pongo transparente y le digo soy Isabel ¿este es su hijo? y ella lo mira y me dice sí este es mi hijo y se pone la foto aquí y se pone a llorar y me dice Vilita me dice soy la persona más feliz del mundo ya me puedo morir en paz y esa vieja no tenía nada y es literal no es una figura metafórica nada entonces yo le digo ¿sabes soy Isabel que si yo no llevo a Santiago a imprimir las fotos que tengo guardadas? yo de este viaje no he entendido ni coco objetivamente cuando yo fui a Chaitén para el tema de la erupción del volcán a mí lo único que me pedía la gente era que le ayudara a limpiar del hollín y de la ceniza los álbumes fotográficos porque era lo único que se iban a llevar al otro pueblo porque era lo único que les hacía sentir que la historia continuaba porque todo lo demás lo habían perdido y lo que le producía la sensación de continuidad de vida era el álbum fotográfico en la mina la gente lo único que subió fueron los álbumes fotográficos donde aparecen los 33 viejos a lo largo de su vida con la abuela con la tía con la mamá porque además la familia minera es de una extensión impresionante por ejemplo a mí me impresionó que estaba lleno de primos yo estoy segura que si yo estoy enterrada en la mina mis primos no irían ni cagando o sea pero ¿tú crees que irían los primos nuestros? ni cagando ya ¿viste? entonces objetivamente esa dimensión de la familia extensa donde está el tío piensen que en una carpa está la señora y tres carpas más allá está la amante del mismo viejo y eso lo caché yo y cuando se lo conté la gente del ministerio del interior me decía no te puedo creer yo pero es que para eso hay que hablar con la gente porque cachar la cultura del minero porque el minero es flojo y para ser infiel también es flojo entonces tiene al amante en la misma cuadra porque cuando baja a los siete días va donde la señora cruza la cuadra del lado tiene al amante y se mueve poco porque así descansa los siete días para volver a subir a la mina por lo tanto objetivamente es una cultura que ya está organizada así y así funcionan y yo estoy segura que ya a esta altura la señora con la amante ya están cantando juntas en la fogata en la noche porque cuando yo fui todavía no se miraban se miraban así como miren está la desgraciada y usted la cachó si le dije yo ya la caché no se preocupe y a donde la desgraciada y la desgraciada me decía entonces objetivamente yo estoy segura que ya a esta altura esas viejas ya cantan juntas en la fogata en la noche pero tiene que ver con la valoración a la larga que la fotografía tiene ahí arriba lo único que había eran fotos nosotros seguimos guardando las fotos en máquinas donde una máquina dice verano 2010 fotos que jamás no volvemos a ver nunca y además hay un problema social con las fotos que ustedes han encontrado que es una estupidez pero no es un detalle menor hoy día no sale nadie feo en la foto y eso es un problema súper grave a nivel social porque nos estamos acostumbrando a vivir en un mundo que es perfecto y lo que parece incómodo porque la chasquilla justo en esa foto me tapó la ceja eliminemos la poca si me podéis sacar otra entonces así se elimina el marío se elimina la pega que no me gusta se eliminan todas las a la orden de un clic yo voy eliminando todo lo que es incómodo de hecho los fotógrafos esta señorita que está aquí la pobreta sufre hoy día más de lo que sufría o era sufrido hace 30 años porque esta calle hoy día tiene que sacar 600 fotos para que la gente de la Andrés Bello elija 5 ¿sí o no? tengo una razón ¿todo esto también me está de acuerdo? ¿viste? ya pues entonces objetivamente eso tiene que ver con el tema del cuento de lo desechable de cómo nosotros vamos eliminando lo incómodo una señora en Donihue me decía Pili no hay nada más imperfecto que una grieta en la pared porque a mí las ganas que me dan yo sé que tengo que botar la pared yo tengo súper claro que tengo que botarla porque la grieta cruza el adobe de lado a lado pero ¿sabís las ganas que me dan de pegarle un estucá y de pintarla blanca para que me deje de joder la grieta cada vez que me levanto en la mañana? es irresistible las ganas y yo le decía bueno pero si con el alma pasa lo mismo los chilenos lo que tenemos es una facilidad impresionante para estucar y para pintar hería están en el alma para parecer que no están pero que del fondo todos sabemos que están y que hay que hablarla y que hay que tocarla y que la única manera de que de verdad la pared te quede bien es que toquéis en cuenta que tenéis la grieta que tenéis que tocar la hería que tenéis que botar el muro y hacer un muro nuevo si eso nosotros lo hiciéramos con el alma este país no tendría el tercer ranking de peor salud mental en el mundo y los otros dos países están en guerra para que cachen cuan cagado estamos objetivamente somos el único país que no está en guerra y que tiene peor salud mental y mucho de eso tiene que ver con un tema de contención emocional y tiene que ver con que esas grietas preferimos estucarlas para no verlas en vez de tener la posibilidad de poderlas enfrentar de hecho es tan así que en este país un buen funeral es cuando la viuda está drogada y recibe a la gente en la misa como si fuera un cumpleaños donde no cachan nada de quien se murió donde todo el mundo le va a dar tómate esta pastillita como para que te dejís de joder mira que tómate esta natural o sea si a mí yo hubiera aceptado todas las pastillas que me dieron el día del funeral yo hubiera armado una farmacia porque natural es gotita homeopática de Bach sándalo yust ponte por aquí atrás ponte por aquí adelante 25 mil burra y yo decía pero si no lloro hoy día cuando crezca lloro me pueden dejar en paz por eso que somos un país lleno de farmacia porque nuestro proceso de salud mental no está mediado por un proceso de reflexión interna está mediado por un proceso de sanación que me lo da algo que está a media cuadra en mi casa que se llama farmacia y por eso estamos llenos de farmacia porque nuestra salud mental depende de esos lugares no de preguntarme por qué tengo la espalda Tomás y por qué estoy en garrota entera desde el cuello hasta el hombro qué será lo que me está pasando por qué estoy así no hay mucha pregunta si con un relajante muscular que además me la va a regalar mi amiga que lo tiene guardado en el botiquín que no está vencido entonces me pasa entonces para qué me va a preguntar por qué me estoy comiendo cuatro rechocolate al día no sé si con la fluoxetina o la silvuchamina que siempre una amiga tiene guardado un parcito de tableta paso perfecto los tres días que me quedan sin hambre entonces objetivamente funcionamos con un foco de control externo en Chile después del terremoto a la segunda semana del terremoto aquí no quedaba ni agüita el Carmen para tomar se acabó el armonil de día el armonil de noche la pasiflora la melisa todo tipo de hierbas medicinales y a mí me llama el gerente de Roch que es el que trae una de las drogas más usadas en Chile que es el rao chil y me dice Billy ¿qué le pasa a tu país? objetivamente yo tuve que mandar a buscar camiones de Argentina ¿por qué me decía tanto medicamento después del terremoto? yo le digo porque nos cuesta a los chilenos aceptarnos incómodos el tema es pichicatearse para parecer de nuevo que no nos está pasando nada entonces objetivamente había que andar media droga porque si tuvimos un terremoto 900 veces más fuerte que el de Haití 900 veces no era lógico digo yo andar como con la guata apretada tener taquicardia media llorona mandando como a la cresta al cabrón chico porque en realidad ando con poca paciencia bueno estoy durmiendo bien duermo poco media mareada porque callo como que está temblando pero que en realidad no tiembla como media asustada y ando media saltona no era lógico andar así los neurólogos ganaron más plata que nunca en este país porque la vieja no durmió una noche fue a pedir ahora al neurólogo para que le diera algo para dormir porque así la vieja pasaba Z a la réplica entonces no cachaba como que temblaba ¿quién podía dormir en Chile si apagar la luz era lo mismo que apretar el poto para esperar el próximo temblor? todo el mundo sabía que íbamos a despertar en la noche y sin embargo el tema era drogarse para tratar de parecer como si nada ocurriera y eso hace que nos automediquemos más que nos enfermemos más de la cuenta y que objetivamente tengamos ese recurso de salud mental basado en algo que está puesto afuera de nosotros y no adentro cuando yo retaba anoche a los de Concepción porque habían vuelto supuestamente a la normalidad yo les decía no puede ser que en este país nosotros solo nos abracemos por miedo o porque metemos un gol y si no no nos abrazamos más y si no volvemos a no mirar al lado volvemos a no saludar en los ascensores volvemos a no saludar a los conserjes volvemos a no hablar nada mientras estemos cagados de susto y estemos ganando un partido de fútbol somos todos hermanos y ahora va a septiembre capaz que volvamos a ser hermanos porque vamos a comer porque es la única fiesta que tenemos porque nosotros no hemos llenado de feriados pero fiestas no tenemos ni una la única fiesta de verdad nacional es la del 18 donde la gente que tiene recursos y la que no tiene nada come lo mismo y baila igual y hace la misma tontera y eso objetivamente que es el único carnaval en términos históricos que tenemos los chilenos objetivamente tiene que ver con la posibilidad de empezar a sentir que pertenecemos a algo nosotros cuando hablamos de Chile hablamos de este país no, pues si este país es así el chileno es así ahora cuando lo hacemos bien todos lo hacemos bien porque ahora clasificamos para el mundial todo si no éramos clasificados el que cagó fue Bielsa y además era argentino lo éramos hecho pedazo entonces objetivamente porque de hecho los guatemaltecos para una investigación que ellos hacían me decían que nosotros debiéramos exportar el talento que teníamos los chilenos para nunca tener la culpa de nada porque el otro día fui a dar una charla carabinero y un mayor de carabineros me dice Pili vos podís creer que en todos los años de servicio que yo tengo nunca nadie me ha dicho yo choqué a ese auto yo iba a exceso de velocidad y yo lo choqué en este país nos chocan siempre y nos seguimos arrancando y seguimos haciendo los tontos como que nada está pasando y eso nos va empobreciendo internamente y nos impide a mi juicio poder tener este salto de humanidad que a mi juicio debiéramos tener o debiéramos haber tenido si soy más negativa con respecto al 27 de febrero ese tercio al cual se le movilizaron cosas es un tercio que está intentando reconstruirse desde sí mismo y para eso como uno no puede olvidarse de que este terremoto ocurrió en Chile y que los chilenos tenemos ciertas características que son bien originales una de esas es que no tenemos nunca la culpa de nada pero hay otra que yo la descubrí en una investigación que yo hice acerca de la felicidad de los chilenos donde yo me preguntaba por qué no se nos notaba a la generación de los 40 que vivíamos y teníamos todo lo que mi abuelita aquí presente no tuvo cuando ella era joven porque eso no estaba en el rostro porque si teníamos todo más fácil y sin embargo las caras no eran esas entonces cuando yo empiezo a hacer la investigación que participaron miles de personas en Chile yo descubro que los chilenos tenemos como un culto o le dictamos como reverencia a la gente mal genio en términos rasca es a la cara de culo digamos a esa cara como apretada de seño bien fruncido ojalá como con bruxismo bien amarga porque ese ser en este país es un ser inteligente es un gallo maduro serio responsable equilibrado culto al cual uno le consulta porque con esa cara algo tiene que saber digamos que además genera como cierta compasión porque el tipo debe tener problemas importantes digamos para justificar esa cara tiene que tener problemas importantes al cual uno además deja como solo como para que reflexione a ver si se le pasa la cara porque el otro el que anda cagado la risa y le anda subiendo el ánimo pero a todo Santiago diciéndole que mañana esta cuestión va a ser mejor y cacharon que está mejorando porque está haciendo menos frío no pues ese gallo en este país necesita terapia ese es un gallo inmaduro livianito con poco contenido tiene pajarito en la cabeza nunca ha logrado crecer lo más probable es que haya tenido una madre sobreprotectora porque haya esta teoría psicológica para explicar por qué ese gallo anda tan positivo porque palcar el culo no es necesario porque como es aspiracional lo importante es cómo llegamos a parecernos al tipo no de dónde vino ¿me entienden? pero este otro hay que explicarse porque es tan raro que hay que explicar de dónde salió tan positivo entonces objetivamente ese tipo que anda contento por la vida y que de verdad todo el mundo lo reta porque todo el mundo lo reta ese pobre gallo todo el mundo le pasa diciendo madura hueón si la vida no es así ¿cuándo vaya a sentar cabeza? ¿has visto frases más raras que esas? andaba a sentar cabeza porque sentar cabeza significa como adoptar careculo no es que ahí uno maduró pues uno se anda riendo toda la vida no madura o nunca entonces cuando yo de verdad en esa investigación de la felicidad descubro que nosotros los chilenos habíamos comprobado el contado que la risa abunda en la boca de los tontos y no de la gente inteligente como de verdad ocurre entonces yo empiezo a entender porque no se nos nota digamos entonces la siguiente pregunta de la investigación ya lo voy a hacer la conexión con el terremoto era objetivamente ¿cómo hacemos que este gallo que esté contento deje de estarlo porque eso genera tensión social en Chile? objetivamente eso molesta la gente muy feliz jode la pita entonces hay que ir a bajonearla rápido para nivelar la tensión y uniformarla porque genera una cosa de hecho me impresionó yo no se los cuento como anexo pero yo metodológicamente ponía en la investigación a un grupo discutir enrabiados garabateándose para allá para acá a punto de pegarse combo y a otro grupo observando este escenario entonces yo le preguntaba a este grupo que estaban observando este escenario y a ustedes ¿qué sienten cuando escuchan a este grupo mandándose a la punta del cerro? no rabia ira que le dolaba la guata de cómo hacían callar a esos jetones esa era la frase hagámoslos callar lo antes posible porque además había que preguntarle cuánto tomaron o de cuál fumaron porque todo el mundo adjudicó que esos callados o estaban borrachos o estaban volados pero no era normal esa burra claramente no era normal reírse carcajadas así no era normal entonces por lo tanto hay que ir a deprimir ese grupo ¿y eso cómo se hace? diciéndole que eso bueno que están viviendo les va a durar poco y esa es nuestra segunda especialidad nacional que es ser especialista en anticipar fatalidades pues si yo digo que estoy enamorada es porque llevo poco tiempo y además uno lo advierten y le dicen disfrútalo está ahí en el periodo más lindo la relación está que dura poco ese periodo se acaba tan rápido así que aprovechalo mientras te dure aprovechalo porque es tan cortito ese periodo nunca una mujer en Chile recibió más malas noticias de guagua enferma y de partos malos que cuando estaba embarazada o sea basta que tengamos guata para que aparezca una vecina que además viene como con cara solidaria la desgracia como si nos fuera a ayudar con el comentario a decir no supiste la gloria tuvo la guagua con el cordón umbilical enrollado casi se despacha hoy la guagua nació porque Dios es grande la persona tuvo como en 25 tuvo a punto de morirse pero tú te has sentido bien ¿cierto? entonces es raro bueno de hecho una mujer que es embarazada en Chile y si todas sus amigas ya han tenido guagua antes lo primero que le van a decir es duerme aprovecha de dormir después nunca más vaya a poder dormir y digo guagua así que descansa y duerme ahora que podís porque después no haya poder bueno esa sensación de anticipar fatalidades que créanme porque la investigación de la felicidad quedó probado que no hay etapa en la vida del chileno que alguien diga algo que está contento para que alguien no venga a cagarle la onda por eso que nosotros no nos contamos las buenas noticias porque yo para qué voy a contar que me compré un auto si va a venir un desgraciado a decirme que justo esa marca da pocos kilómetros por lecho entonces objetivamente mejor me quedo callada y no cuento que cambié el auto ahora cuando se entera mi amigo que yo compré un auto cuando me lo chocaron y ahí yo le digo puta y era nuevo bueno si lo tenía recién comprado ah lo tenía recién comprado si hace súper poquito y ahí recién yo sé que el auto era nuevo por eso que cuando nosotros decimos cómo está ahí es más legítimo y políticamente correcto en Chile decir aquí po bien pasándola sin novedad tranquilo porque si yo digo cómo está ahí súper bien oh esa burra hay que explicarla y si esa cuestión ya es rara más rara es lo que los viejos contestan fíjense que hasta el año pasado yo hice un seguimiento todos los años y hasta el año pasado era el 80% yo creo que este año va a variar un poco porque yo la investigación de la felicidad la he contado mucho pero y además es muy re larga pero yo creo que este año va a variar el dato pero hasta el año pasado y lo hice con como le dice está bien hecho porque el niñito es bien portado entonces funciona entonces está el 80% de todos los viejos que les preguntaban cómo lo hicieron con tal osadía para llegar al fin de mes de agosto los viejos contestan no señorita si el que pasa agosto caga en septiembre raro ¿no? porque yo porque yo me imagino que objetivamente si ya es raro celebrar la pasada un mes que ya un tema para que yo pueda escribir mi quinto libro más raro es suponer que la caga que al mes que viene creo o sea porque a la larga no podemos celebrar nada yo nací en Temuco y en Temuco existía un dicho que decía que si uno reía un martes ¿lloraba cuándo? aquí en Santiago lloran el viernes en Temuco lloramos el domingo estamos menos cagados que ustedes porque objetivamente aquí hay menos días para pagar la urram o sea si yo río el martes el viernes ya la tengo que andar pagando allá la pagamos el domingo por lo tanto si yo sé en mi inconsciente colectivo que si uno río un martes y va a llorar el viernes o el domingo yo el martes me río con el poto apretado obvio pero evidentemente que me voy a reír poco para llorar poco porque si me cago la risa el martes el domingo me voy a reentar llorando entonces obviamente me controlo en esa posibilidad que aunque esté en el inconsciente colectivo porque muchos ni se acordaban de esa frase pero eso está está en nuestra forma de educación por lo tanto a la larga está esa sensación de que por un buen momento hay que pagarlo bueno créanme que ese elemento de la anticipación de desgracia es lejos el elemento más difícil de la reconstrucción emocional de este país después del terremoto porque toda la gente a ver si hay algo que probó el terremoto es que la felicidad no tiene nada que ver con el tener cosas y que si en esa noche se nos cortó todo agua puentes luz caminos telefonía internet etcétera quizás era una mágica forma que tenía la tierra de podernos decir que lo único que no se iba a cortar nunca eran los lazos de amor lazos de amor que uno comprobó con los que estaban ahí con los que estaban lejos y que uno no sabía dónde estaban incluso con los que se habían muerto y que uno llamó o invocó como si fueran ángeles de la guarda para que nos vinieran a cuidar porque hasta en eso uno puede probar que los lazos siguen igual de firmes y si esa noche pudimos comprobar no hemos creído pero la muerte por siglos porque esa ampolleta hasta prendía y resulta que esa noche Chile fue iluminado por la luna y si no hubiera sido por la luna maravillosa que hacía que nos pudiéramos ver los rostros objetivamente no nos hubiéramos podido visualizar si eso no nos hace sentir el moco que somos objetivamente no hemos aprendido nada y si aprendimos que lo único que no se corta son los lazos de amor no le estaremos dedicando demasiado tiempo a tratar de tener cosas y le estamos quitando tiempo a esos amores para tratar de tener cosas que en dos minutos y medio desaparecen vivimos en el país con más volcanes del planeta y en el más sísmico del mundo o sea estamos cagados por abajo y por arriba entonces tenemos dos opciones o nos vamos a vivir a otro país donde tiemble menos y los volcanes no hagan erupción o objetivamente nos acostumbramos a vivir en lo incierto y aprendemos a vivir en lo incierto pero disfrutando de la certeza de lo único que tenemos que es del presente y eso tiene que ver absolutamente con tener esa capacidad de entender que los lazos de afecto son lo más importante porque si la gente que anda contenta en Santiago hoy o que anduvo contenta hoy día no es gente que no tenga problema la gente que anda contenta por la vida es gente que decidió caminar con una sonrisa en los labios y una pena en el alma y eso se decide y uno es protagonista de esa decisión y esa decisión se toma todos los días uno no anda bien por cueva porque es una decisión en la cual uno es protagonista hay una frase que yo les digo a mis hijos que ellos odian ahora ya no tanto ya están más grandes ya la entienden ya porque tienen 19, 16 pero cuando los chicos lo odiaban porque lo encontraban lejos lo más densa que hay que es que yo nunca les he dicho o intento no decirles nunca que tengan un buen día sino que les digo que construyan un buen día cosa que a ellos además les carga porque además les adjudico la responsabilidad de que si cagan algo del día me tienen que dar la explicación entonces no les gusta el juego pero objetivamente tiene que ver con eso con el hacerme responsable de la construcción el tener un buen día como por suerte no existe si yo salgo en la mañana diciendo que me voy a encontrar con gente sonriendo porque yo estoy dispuesta a sonreír yo me voy a encontrar todo el día con gente que sonrea y no voy a ver ningún careculo pero si yo salgo con un careculo yo me voy a encontrar con puro careculo entonces mi visión de mundo a la larga se determina por lo que genero yo y eso objetivamente después del terremoto quedó súper demostrado pero en este país hay que hacer un doble esfuerzo porque la gente que ha decidido ser feliz tiene que hacer un doble esfuerzo en Chile que es decidir ser feliz y además resistir a la tropa imbéciles que van a hacer para que uno deje de estarlo les voy a contar un solo ejemplo yo me quedo a dormir en un campamento en una carpa con una señora que se llamaba Marta y en la mañana nos levantamos y la señora Marta se puso el aseo de la carpa cosa que era bastante kafkiana porque con la tierra era difícil de hacer un aseo en una carpa entonces ella empieza a mojar el terreno y lo moja y pone con escoba y yo me puse a hacer la cama a limpiar la mesa a sacudir y ella se pone a cantar entonces yo me puse a cantar con ella entonces estábamos las dos cantando que levanté la mano y estaba cantando cuando escuchamos a un viejo gritando furioso y le dice señora Marta ¿qué crees que usted está cantando? entonces yo le digo Marta yo no lo puedo creer que este caballero te venga a retar a ti porque está ahí cantando además la señora no era tan desafinada como para ah no sé pues me dijo déjalo que venga y viene gritando el viejo ¡deje de cantar! pero furioso el viejo y la señora Marta sale con la escoba de la carpa y le dice ¿qué querido? y usted le dice ¿por qué está cantando tanto? porque estoy contenta ¿y de qué le dijo si tenemos la cagada? perdimos todo lo que teníamos en el tsunami estamos viviendo en un campamento ¿y qué puede estar feliz usted? le dijo tengo millones de cosas para agradecer él se llama Ramón tengo millones de cosas para agradecer Ramón ¿tú se le dice a él dígame alguna? a él se le ocurre decirme alguna cuestióncita a él de que tendría tanto que agradecer con la mansa embarrada que tenemos dijo te voy a nombrar algunas mira le dijo con la última lluvia el plástico resistió caballo la carpa a mí no se mojó ni un mueble tengo ropa nueva que nunca había tenido tengo esta de marca que jamás la había me iba a poder comprar mis cabros entraron todos al colegio y les regalaron útiles escolares a todos en la puta vida me había pasado que no había tenido que comprar un cuaderno a mi marido le arreglaron el bote en tres días más sale a pescar le caí tan revien a una señora de una panadería que van a instalar abajo en el pueblo que capaz que me contrate de cajera a mí no se me murió nadie en el tsunami y para más remates la pilar sordo durmió conmigo a noche en la canta entonces el viejo me mira a mí me mira a mí se me acerca y me dice señora pilar usted hasta cuando se queda entonces yo le digo me voy hoy día en la tarde pero yo seguro que voy a volver en una semana más ¿por qué? no me dice yo le puedo pedir un favor antes que usted se vaya sí claro dígame ¿qué necesita don Ramón? usted por qué no la atiende a ella antes de irse entonces yo le digo a él ¿perdón? ¿y por qué yo tendría que atenderla a ella? ay me dijo usted no ha cachado que ella está en estado de shock entonces yo le digo oye si el que está cagado en la cabeza eres vos ¿sabía el esfuerzo que esta vieja ha tenido que hacer para resignificar y repositivizar todo lo que perdió que más encima tenga que estarle dando explicaciones a un desgraciado como vos de por qué ella está contenta cuando no tendría por qué explicarte nada para que más encima vos vengas y decir que la tengo que atender a ella o sea si vos querís cagar la onda al campamento esta carpa no es o sea ándate a otra y agarra con otro porque seguro que alguien te va a comprar la tontera de la amargura entonces anda y reclama porque el alcalde no ha venido llame a la conferencia de prensa y empieza a alegar porque esa es la burra que te gusta vos pero deja a esta vieja en paz que siga cantando objetivamente eso pasa en todos los pueblos porque además apareció una cantidad de pitonizos por pueblo expertos en mareas expertos en sismografía que sabían perfectamente en Tomé a alguien se le ocurrió decir que temblaba los sábados entonces los viernes en la tarde quedaba la cagada en Tomé la gente corría a los supermercados la vieja bajaba a los cuadros la monita cerámica esa que justo la había quedado que no se le quebró la vieja la envolvía en papel de diario dormían vestido hervían agua ponían el agua en la puerta en la botella o sea un desastre hasta que el sábado alguien aparecía en la radio cualquiera diciendo no si no este sábado las condiciones climáticas no están para eso del otro y así estuvieron un mes y medio en Tomé en Dichato me cuenta la gente un campamento se llama campamento Esperanza y dicen Pili aquí hay un experto en mareas ah no le dije yo tuve que conocer ese personaje llévenme a la autoridad del pueblo voy a la carpa del gallo y le digo usted el que analiza las mareas acá en Dichato y el tipo pero una investidura me dice sí yo analizo y a qué hora hace eso temprano en la mañana pues como a las 7 de la mañana yo le tengo informado al pueblo objetivamente si el mar se recogió o no se recogió dije usted me permitiría le dije yo acompañarlo mañana en la mañana a mirar este ya pues me dice no ni un problema Pilar me dice yo para mí sería un honor que usted me acompañe vaya vamos 7 de la mañana en punto estaba yo en la carpa del viejo bajamos todo el pueblo de Chapua y el gallo me dice a mí mira Pilar esa roca ayer el mar la tenía cubierta hoy esa roca se ve por lo tanto te tengo que informar que hoy el mar se ha recogido y toda la tropa imbécil le va partiendo corriendo para arriba y cuando yo lo voy mirando corriendo le digo oiga paren ustedes ¿cachan cuánto se hará demorar en reconstruir dichatos si le siguen haciendo caso a este viejo? o sea pero objetivamente en base a quién le pueden estar creyendo porque por supuesto que quedan arriba todo el día y nadie quería bajar al pueblo por lo tanto la cuestión seguía sin reconstruirse porque este gurú de la marea objetivamente había determinado pues aquí todos los que estamos aquí teníamos un sismógrafo especial uno miraba las cortinas otro las lámparas otro eligieron una planta que era justo una hoja porque es la hoja de la planta la que indicaba el nivel de temblor digamos ahora los más que acaban la cabeza pusieron como un péndulo en el velador donde quedó un emin y quedó ese tema de emergencia si nosotros ya cachamos los grados nosotros decimos siempre esto fue grado 3 y ya nos hicimos especialistas en la cuestión además que pasa algo y el tío con el temblor nadie ni siquiera que cura la gente se asume que el epicentro es un fenómeno bien especial donde está temblando todo el mundo dice oh esto fue terremoto en algún lado pero nadie asume que está metido en el terremoto es como que el terremoto ocurre lejos de uno bueno esa sensación que además hizo y por eso la anticipación de desgracias créanme que uno de los peores obstáculos para poder reconstruirse emocionalmente después de todo este evento ocurre un fenómeno que es el más lindo de todos que es que aparecieron los vecinos que eran seres desconocidos y que objetivamente esos vecinos pasaron a ser como yo decía el columnista la tercera pasaron a ser importantes en San Vicente de Tahuatagua después de una charla se me acerca un par de señoras y me hice una mirando a la otra a muerte en la risa nosotros nos conocimos para el terremoto entonces yo digo sí, pues sí un montón de gente le pasó eso que se conocieron que no sabían no sabían los nombres que ahora se lo saben no, no me dice ella es que la forma en que nosotros nos conocimos fue un tanto especial entonces yo digo ¿por qué? ¿qué fue lo que les pasó? no, me dice lo que pasa es que nosotros nosotros vivimos en casa pareada y se nos cayó la pared que una de las dos casas entonces cuando se iba cayendo la dobe yo voy cachando como a la vieja al otro lado entonces mientras tembla le pregunto ¿estás asustada? entonces no si no me da mucho susto fuerte está sí, súper fuerte ¿y cómo te llamás? Isabel ¿y tú? Elisa ¿y hace cuánto que estás viviendo acá? ¿como tres años y medio? sí, sí yo te había visto así como de entrada y salía bueno, cuento corto estas viejas pusieron en la mesa el comedor porque yo la fui a ver en la mitad de ambas casas entonces tienen dos patas de la mesa en un sitio y la otra mitad en la otra casa y ha pasado una cosa bien insólita con ellas porque han ido como cinco veces a ofrecerles levantar la pared y ellas no quieren lo están pasando chancho si de hecho cuando yo me vine la última vez de San Vicente que no fue hace muchas semanas atrás estas viejas ya estaban pensando en irse a vivir juntas y el argumento que tenían era bueno somos dos viejas solas la casa nos quedó gratis el doble absolutamente en forma gratuita nos quedó el doble tamaño de un guaracazo por lo tanto ahora podemos decidir cómo vamos a ampliarla y cómo vamos a funcionar porque entonces vamos a armar una cocina grande porque si nos quedó gratis el doble tenemos que aprovechar la cuestión una señora en Coinco deliciosa tenía 86 años y me dice Pili te tengo que contar algo que no le he podido decir a nadie porque me van a encontrar locas yo estoy feliz de que se me haya ido mi casa que se me haya quebrado se me cayó toda gracias a Dios porque yo odiaba esa casa nunca la soporté tenía tan malos recuerdos de esa casa que gracias a Dios se me cayó entera porque se me había quedado en la mitad mi hijo me hubieran querido reconstruirla yo estoy tan feliz de no tener nada porque ahora voy a poder pedir una casa como yo quiero estoy feliz de que la casa pero me dijo no le voy a esto cómo se lo voy a contar yo a la gente y decir fíjense que yo estoy feliz de que se vaya a caer una casa con el terremoto me decían me hubieran quedado para psiquiachas pero yo a ti te puedo contar eso mi hijo yo estoy chocha y gracias a Dios se me cayó entera 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 mi hijo no quedó ni una pared porque si me hubiera quedado una pared capaz que mi hijo me hubiera dicho mamá fíjate que te la podemos armar de nuevo y ahí yo frío otra vez me decía porque estoy chocha esa cantidad de historias donde aparecen los conserjes que eran otros seres invisibles que nadie veía y que después del terremoto yo hice una encuesta por cientos de edificios acá en Santiago y un conserje me decía Pilar me decía tú vas a encontrar loco pero yo echo de menos los temblores entonces yo le digo pero ¿por qué? porque yo nunca he sido más importante que en esa semana o sea antes del terremoto en este edificio no se sabía nadie mi nombre hoy día se lo saben todos antes del terremoto yo nadie me miraba nadie pasaba por portería en cambio esa noche me dijo yo era el único que tenía linterna el único que sabía donde se cortaba el gas donde se daba la luz yo era el único que podía ayudar a subir las bolsas al supermercado porque el ascensor no funcionaba y ahora que ya no está temblando los autos volvieron a entrar por el estacionamiento y volvieron a salir por el estacionamiento por lo tanto nunca más nadie pasó por portería entonces objetivamente yo tengo que esperar hasta la próxima catástrofe para volver a encontrarme con la gente del edificio entonces yo le decía a él que se llama Manuel Manuel si en este país existe un solo ser que eres tú que necesita un terremoto 8.8 para sentirse reconocido es porque en este país estamos cagados de la cabeza porque a esos desgraciados del edificio no les cuesta nada una vez a la semana pasar por portería y preguntarle a Manuel ¿cómo está? ¿y cómo está la Rosita? ¿y cómo saben que la señora se llama Rosita? porque esa noche el viejo desesperado tratando de llamar para la casa dijo Rosita entonces todo el mundo se enteró que se llamaba Rosita costará mucho preguntar porque al final ese tipo siente que que solo fue útil cuando fue necesario y después pasó a ser invisible y eso genera desigualdad en este país y eso genera rabia en el conserje donde le va a importar un carajo que entren a robar el edificio la próxima vez porque cuando fue necesario y pudo ayudar ayudó a todos los departamentos pero cuando se le tiene que devolver la mano para darle las gracias y para preguntarle cómo está su familia importa un carajo el viejo volvió a ser invisible y si eso nosotros no lo logramos aprender después del terremoto quiere decir que somos del tercio que no ha entendido nada porque objetivamente tenemos que aprender a valorar no solamente a la gente cuando nos sirve sino que objetivamente empezar a establecer relaciones que de verdad sean de confianza en forma permanente porque van a seguir viniendo emergencias y porque aunque no veniera ni una más es un tema de entender al otro como un otro igual que yo y por lo tanto que necesita o quiere lo mismo que quiero yo y si a mí me encanta que me saluden pues a ese tipo también le debe encantar y objetivamente a mí no me cuesta nada pasar una vez preguntarle Manuel ¿cómo anda? mucha pega tiene frío le pusieron una estufa en la portería o está cagado de frío pues yo le bajo una costará mucho sin eso cero costo económico y tremendo beneficio en términos humanos y objetivamente no lo estamos haciendo entonces quiere decir que esos aprendizajes no se han podido consolidar no están lo suficientemente firmes todavía para poder mantener que de verdad pudimos aprender de esto en Caleta Tumbes corren dos señoras por tratando de arrancar del mar ella de 40 años con su madre de 75 y después de varias horas de estar arriba en el cerro que entre paréntesis la gente que se salvó en los pueblos es la gente que escuchó a los viejos del pueblo toda la gente que se salvó y que no volvió a bajar a buscar los autos porque la gente que murió quería bajar a eso no a otra cosa era buscar el auto para salvar el auto no era por salvar vidas ni encontrar era para salvar los autos entonces la gente que bajó fue la gente que no le hizo caso a los viejos porque los viejos les dijeron saben que el mar está raro esta cuestión va a venir otra bola más no bajen y esa gente se salvó y entre esas viejas que dijo no bajen estaba esta de la historia donde ella después de ya cinco o seis horas ya habían pasado las tres o cuatro horas a esta señora le da frío la de setenta y cinco años entonces le dice a su hija de cuarenta y tanto le dice oye tengo frío le dice ¿por qué no bajas a la casa a buscarme un chaleco? entonces la hija me contaba a mí con la mamá al lado y yo ¿cómo le explicaba a Pili que no teníamos casa y que no había chaleco? entonces está cada hora aparte explicándole a su mamá y diciéndoles ahí mamá no tengo dónde ir a buscarte chaleco porque no tenemos nada ¿cómo no vamos a tener nada? le dice la mamá nada pues mamá no hay nada mentira le dice está profundamente equivocada no es verdad que no haya nada mamá te estoy diciendo que no hay nada no hay casa no hay clóset no hay tumbes se acabó no está mira abajo no queda nada está todo tapado por el agua se fue el perro no está tu cama no hay nada no es verdad que no haya nada tanto que la hija pensó que la mamá se había vuelto loca en toda esta historia entonces ya como a la sexta vez donde ya la hija ya llorando ya pues ya desesperada le empieza a decir mamá te estoy diciendo que no hay nada que no tenemos casa que no está la madre no está el chaleco que no está la cama no tengo dónde ir a buscarte el chaleco la mamá de la padre Isabel le dice yo ya sé lo que tú me vas a decir tú me vas a decir que no tenemos nada tú y yo soy tu madre todavía tengo 75 años y te estoy diciendo que estás equivocada le dice tú y yo hija estamos vivas tenemos todo lo que necesitamos para volver a empezar así que te prohíbo como madre que me vuelvas a decir que no tenemos nada porque eso no es cierto cuando a mí la vieja me cuenta la historia yo lloraba con hipo porque no lo voy a creer la sensación de esa vieja de poder valorar la vida en sí misma y de cómo hoy día está reconstruyendo el tema porque la ha ido siguiendo en su proceso y tiene casi su casa lista donde se armó porque hay dos formas de enfrentar el tema una es a la chilena y otra no a la chilena nomás y en un campamento cualquiera de la costa yo empiezo a observar a un señor que era como de los inmaduros de Chile de estos cargallos que andaban como contentos permanentemente entonces lo empiezo a mirar y un día me acerco a él y le digo le pregunto el nombre me dice que se llama Manuel digo Manuel usted me permitiría mañana acompañarlo en su rutina porque sabe que me llama mucha atención cómo usted funciona entonces quiero cachar lo que hace sí me dice yo parto súper temprano sí me dice tiene que estar aquí a las siete y media perfecto yo a las siete y media estaba afuera de su carpa tomamos desayuno y bajamos y la gente que perdió las cosas o las casas en la costa tiene una palabra muy linda ellos no dicen voy a bajar a mi sitio ni voy a mi terreno ellos dicen yo voy a bajar a mi lugar que me parece una poesía hermosa entonces él me dice quiero mostrarte mi lugar ¿vamos? sí claro vamos y llegamos al sitio me lo muestra empezamos a sacar escombros a limpiar el terreno entre los dos y como a las once de la mañana él para se sienta en una roca y me dice mira Pileven y me muestra un dibujo me dice ¿sabes qué? voy a hacer una casa distinta a la que tenía antes yo le digo ¿por qué? porque tengo otras necesidades ahora pues me dijo los cabros ya se fueron de la casa y si la casa desapareció y no tengo nada entonces ahora puedo elegir cómo quiero vivir yo estoy sola con la vieja entonces vamos a hacer una pieza gigante para nosotros dos otra un poco más chica para poder como pieza alojada o como con tres camas o a poner una tremenda ventana para el mar porque esta caga no va a quedar de aquí a 200 años más por lo menos yo no me voy a morir y no va a volver otro tsunami así que que vea bien al mar mi hijo así que te tinca este dibujo yo le dije ¿sabes qué? lo que me tinca más es que usted haya tenido la capacidad de pensar que esto era una oportunidad para poder pensar cómo quiere vivir ahora y que no tenía nada que ver cómo vivía antes y que el maremoto le regaló la posibilidad de poder elegir cómo quiere tener su casa y había un arquitecto que estaba ayudando ahí a poder diseñar y hacer bosquejos para la gente que cachaba de construcción para que empezaran a autoconstruirse entonces fuimos donde este arquitecto a ver si este mapa o este dibujo o este viejo servía y en eso estuvimos hasta como a la una a la una en punto él para y me dice ya Pilar me dice son la una vamos a almorzar ¿dónde? a una olla común que estaba por allá partimos a almorzar a la olla común y a las dos y media el viejo me dice Pili yo necesito en el mar y todos los días camino media hora por la orilla de la playa pero eso lo tengo que hacer solo ¿tú me permites caminar solo por la orilla? sí me dice porque yo le tengo miedo le tengo rabia al mar entonces tengo que reencontrarme casi como con la margarita de dichato y el viejo se va a la playa solo se saca los zapatos y camina por la orilla media hora y a las tres en punto me dice ya listo vamos a trabajar ahora en la tarde yo le digo ¿y qué vamos a hacer ahora? no me dice vamos a buscar materiales de construcción dentro de todas las cosas que el mar dejó botada porque iría a caer cosas que sirvan y aquí vamos a buscar hoy día marcos de ventana y nos pusimos a buscar donde el mar había viajado botada todas las cosas y las casas marcos de ventana encontramos cuatro que servían entonces como a las seis y media él me dice Pili yo trabajo hasta las siete nomás me dice estupendo Manuel hasta las siete trabajamos y yo lo estoy acompañando si usted manda a las siete en punto el viejo me dice agarra tus marcos nos vamos para el campamento ya pues nos fuimos para el campamento con los marcos ocho y media comimos un cuarto para las nueve me dice ya Pili buenas noches yo me tengo que acostar porque tú sabés que yo mañana trabajo temprano así que te dejo muchas gracias por acompañarme si mañana me querís volver a acompañar o vaya a acompañar a la señora Isabel que era una señora que estaba en la carpa al lado me avisas o qué sé yo sí no se preocupe le digo yo bueno ese día yo acompañada a la señora Isabel pero en todo este recorrido en la carpa más allá había un viejo sentado en una silla de la misma edad don Manuel y todo el día el viejo sentado en la silla sin hacer nada entonces me acerco de este viejo pensando yo inocentemente que el viejo estaba medio traumatizado entonces agarro una silla y me voy a instalar al lado de él le pregunto el nombre el viejo se llama Enrique entonces le digo oiga don Enrique le digo yo yo llevo como dos días aquí y usted lo único que ha hecho es estar sentado en la silla está muy bajoneado usted no me dice no estoy bajoneado estoy enojado a él le dije yo ¿por qué está tan enojado por todo lo que pasó? bueno si es como obvio le digo no mi hijo si yo estoy enojado porque a mí el alcalde no me ha venido a ver a él le digo yo sabe que no ha venido a ver a nadie el campamento todavía le dije yo porque por lo que yo sé y por lo que yo vi con el alcalde el alcalde todavía está en el campamento al frente tratando de arreglar las cuestiones de la comida entonces me imagino que irá a llegar mañana para acá ojalá me dijo que estos desgraciados aparezcan pero a mí me tienen que dejar instalar como la media agua y además me la tienen que amoblar por dentro porque aquí plata entonces yo estoy esperando que vengan le dije a él pero usted no cacha que al estar sentado ahí todo el día masticando rabia usted se va enojando mientras tanto el resto avanza y usted al ver que el resto avanza y usted se empieza a enrabiar y empieza a enrabiar al de la carpa al lado porque estos desgraciados no vienen y hay gente que sí está trabajando por reconstruir el tema le digo le pongo por ejemplo el caso de don Manuel si me dijo si yo lo conozco a don Manuel ya pues le digo yo don Manuel yo me voy a ir mañana y don Manuel tiene casi la mitad de la casa para entonces por supuesto que me tenía que anticipar una desgracia para don Manuel entonces me dice no me dice mira si esa casa es la primera lluvia caga entonces le dije pero por qué la tiene que tirar al suelo esa casa si objetivamente el tipo cacha de construcción pide ayuda al arquitecto que está ayudando en el pueblo yo lo ayudo a instalar el diseño si el tipo está trabajando de verdad para reconstruir su cuento en serio no me dice si yo no estoy tan enojado me dice porque porque objetivamente no estoy haciendo nada si yo en realidad mi rabia es porque estos desgraciados no han venido si a mí se me va a pasar cuando a mí me dejen todo entalado bueno de esos dos gallos depende el progreso de este país mientras más don Manuel tengamos estamos arreglados mientras más don Enrique estamos cagados porque objetivamente tiene que ver con el donde se coloca el foco de control y así como hubo saqueos con plata o sin plata porque los desgraciados que llenaban los estanques de benzina y que además le echaban benzina al bidón ¿a dónde iban a ir esos gallos? a Puerto Natale que era el único lugar en Chile donde no estaba temblando objetivamente daba lo mismo porque ese tipo claro podía pagar por caja igual que el gallo que llenó cuatro carros supermercados no va a tener comida en la despensa sino que va a tener la despensa llena que no es lo mismo y el principio valórico es exactamente igual que el gallo de la lavadora en Concepción es que me importa un carajo lo que le pase al resto yo me tengo que cubrir yo me agarré con un tipo en un supermercado después del terremoto voy a comprar cuarto carne molida y había un gallo que llenaba tenía un carro lleno de carne por lo tanto todos los que quedamos echados no pudimos comprar carne entonces yo voy y le pregunto y le digo ¿y tú esa carne la vas a regalar? entonces no me dice me la compré para mí le dije vaya a hacer un asado con tu vecino no me dice es para abastecer porque esta cuestión va a quedar la cagada entonces hay que abastecerse y a ti no se te ocurrió pensar le dije yo que habíamos 10 para atrás que veníamos a comprar un cuartito de carne molida que no vamos a poder comprar carne porque a vos se te ocurrió llevarte la toa puta me dijo lo siento si yo llegué antes entonces ahí le dije yo voy a ir del tercio que no entiende nada en este país le dije y además tú miraste la tele imagino estos días cuando llegó la luz a tu casa sí y callaste al gallo que se robó la lavadora en el líder y salía cascando con la lavadora le dije vos eres igual ese gallo está ahí enfermo pero choreado está ahí enfermo a mí vos vas a ser igual ese gallo se robó la lavadora desgraciado me dice que desabastece el circuito le dije oye pero si la única diferencia entre tú y ese gil es que vos vayas a pagar por caja pero el robo lo están haciendo igual porque tiene que ver con el no tener un código ético que de alguna manera me haga pensar en el resto ustedes saben que en México cuando tiembla cuando hay terremoto los mexicanos hacen dos cosas en forma automática primero llenan los hospitales para donar sangre en forma automática y después cada mexicano abre su despensa y se deja un litro de aceite un kilo de azúcar un kilo de harina una cosa de cada uno y todo lo que sobra lo distribuye en el barrio eso en forma automática no necesita nadie estarle diciendo ni el choa decirle ¿sabes qué? donen porque nosotros hacemos campaña cuando aparece don Francisco para que además el viejo no se nos deprima ¿cómo se va a volver llorando a la casa? tenemos que ayudar y de ahí nos sale la solidaridad y sale de verdad lo mejor que tenemos nosotros pero en términos cotidianos nosotros no somos solidarios en términos porque para ser solidarios cotidianamente yo tengo que ser respetuosa las 24 horas del día tengo que saludar las 24 horas del día tengo que estar pendiente de si mi vecino necesita ayuda y eso nosotros cotidianamente los chilenos no lo hacemos entonces si no aprendimos de hecho yo hablaba con un saqueador en Concepción que me decía pero Pili si la lavadora estaba ahí si no me la llevaba yo se le iba a llegar otro entonces yo le decía pero perdona mira el detalle mira la estupidez de la pregunta a ti no se te ocurrió pensar que la lavadora no es tuya que no te pertenece mira la weá que es una pregunta tonta no se te ocurrió pensar en eso no me dice pero si además yo no la robé la lavadora y es que como estos callos sienten que no rompieron ningún vidrio literal y si no es mentira lo que les estoy contando como sienten que no rompieron ningún vidrio y no ejercieron acción de violencia no robaron nada en Haití los negros se demoraron 4 días en saquear Puerto Príncipe después del terremoto con la pobreza de ese pueblo 4 días aquí no había terminado el terremoto y los autos y los 4x4 estaban en las tiendas de Concepción esperando que se cayeran las ventanas para poder entrar a saquear entonces cuando uno descubre que nosotros tenemos un código ético que funciona en base a que uno es pillado o no pillado para hacer un delito porque objetivamente aquí la gracia de andar a 140 es que los pagos no nos pillen pero se puede ustedes sabían que se podía si el tema es que no nos vayan a pillar los cabros menores de 18 pueden tomar alcohol si el tema es que no los pillen nada más que eso se pueden evadir impuestos el tema es que ser astuto para hacerlo como que objetivamente se puede manejar antes de los 18 también pues en total son 3 cuadras que le preste la camioneta al cabro para que vaya a comprar unos cigarros y en total la gracia es que no lo pillen si en 3 cuadras no lo van a pillar el cabro va a dejar el computador sin pagar da lo mismo si en total quién lo va a pillar haciendo eso eso no un robo entonces objetivamente cuando porque eso si queda para análisis largo y para eso hay otro estudio que hay que hacer para ver cómo logramos establecer un código ético en este país donde lo malo sea malo en sí mismo y lo bueno sea bueno en sí mismo y lo correcto haya que hacerlo por una conciencia interna y no por la conciencia de si yo voy a ser pillado o no donde este cuento de ser astuto tiene un premio y donde objetivamente el gallo que es correcto además es ganso porque es tonto cómo no pudiste hacer de la desviada si podría ir al tenio más rápido si no se puede manejar a más de 120 pero por imbécil se van a reír de ese gallo en cambio el que anda 140 es héroe nacional donde le preguntan más encima oye los pacos dónde están como para cachar para disminuir justo la velocidad ahí y después dale otra vez fuerte y después uno le enseña a los cabros códigos éticos como papás y eso es lo más grave de todo que estamos generando una generación de cabros con cero código ético en sí mismo donde la moral que según Piaget que es un autor experto en educación hablaba que existe una moral heterónoma y otra autónoma la heterónoma que es la que funciona en base a las consecuencias de los actos es hasta los nueve años y después ya uno debería entrar en la autónoma que tiene que ver con la intención de la conducta si nosotros como país tenemos moral heterónoma estamos los nueve años es como para que ellos callen en el nivel de evolución mental digamos entonces objetivamente eso tiene que ver con nuestro proceso entonces cuando uno empieza a visualizar que hay personas decidiendo ser felices cuando uno empieza a visualizar que la felicidad no tiene que ver con las cosas que de verdad si dejamos de anticipar desgracias vamos a poder ayudar a reconstruir a la gente mucho más que cuando uno va a la mina lo que caracteriza a diferencia del terremoto la mina cuando yo llegaba a algún pueblo recién después del terremoto la pena que tenía la vieja ya estaba con su más era frente a algo resuelto la casa se la había caído el familiar se la había muerto el hijo se le fue con la marea se le escapó el nieto de los brazos pero era una pena que ya estaba hecha por lo tanto mi trabajo mi aporte era tratar de darle ánimo a esa señora para que se volviera a parar pero por sobre algo que era certero la angustia la mina era que no hay certeza entonces el manejarse lo incierto es lo que hace que ese fenómeno sea distinto en términos psicológicos porque yo aparte de acompañar y hacer cazuela y limpiarle los mocos a los carochicos y contarle la historia y escuchar a carpa por carpa vieja por vieja tío por tío primo por primo y abrazar a la gente no había nada más que hacer porque no tengo ninguna verdad nueva que contarles que les voy a decir que yo sé que los viejos van a salir yo creo en la cultura minera porque la conozco muy de cerca pero y objetivamente esos viejos son topo eso mejor bajo la tierra abajo no le falta aire por lo tanto evidentemente tiene una estructura de funcionar que es distinta que donde yo por lo menos que a mí que me informan un experto de emergencias que me llama mi celular para contarme algunas cosas yo pedí que subieran guitarras para que la gente cantara con guitarra en las noches que subieran lana para que las viejas tejieran para que el tiempo se les hiciera más corto libros para pintar para que los caros chicos pintaran etcétera un montón de cosas a mí donde me quedó la crema fue anoche cuando nos enteramos de la roca esta maldita que tapó el circuito porque porque hasta hasta ese minuto yo hubiera apostado 100% que por lo menos había un grupo que estaba vivo hoy día ya no lo sé por cómo cacho cómo es la mina y por cómo estuve ahí digamos pero pero claramente es otra cultura y es otro proceso de derrumbe emocional y sin embargo allá arriba a mí los viejos que estaban ahí que tenían a sus hijos que tenían a sus primos que tenían a sus hermanos me decían Pili ¿cuándo los chilenos vamos a entender que esto es lo que nos hace falta? ¿qué hacernos cariño el año del bicentenario? y yo les decía no sé hay una cuestión aún peor que el 2010 era el año sin campamento habían cachado ¿sabes? estaban todos los luchos en la carretera donde decía un techo para Chile 2010 años sin campamento en la puta vida hemos tenido más carpas puestas en Chile que este año para celebrar porque suponía que íbamos a celebrar el bicentenario sin campamento y habíamos derecho para el desarrollo cuando nos viene este posgrado de humildad que fue el terremoto y nos dijo a él chantemos la moto van tan embalados se están creyendo la raja ¿por qué no frenan un poquitito y empezamos a ver cómo está Chile digamos y nos empezamos a desnudar y así como hay paredes que hay que levantar hay otras que a mí me encantaría que no levantáramos nunca entre otras el tema de los vecinos o el tema del conserje el tema es que aquí hay muchas cosas que aprender y probablemente de aquí algunos se van a ir a imprimir fotos mañana otros mañana van a poner el mantel nuevo que tienen guardado otros van a llamar esta noche a alguien para decirle que lo quieren otros van a lo mejor decir que en realidad se quejaron hoy día de pura estupidez y mañana se van a estar felices porque en realidad tienen de todo en la vida y se han quejado puras tonteras porque se le quemó se le quebró en el terremoto una porcelana yo viaja a llorar por las cosas más insólitas del planeta porque tenía un capo de monti que me lo había comprado en la Europa y se me quiebró y la vieja llora 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 yo le decía oye yo respeto la pena el capo de monti digamos pero porque no se va a pegar una paseadita como por rancagua nomás si no tiene para que llegar tan lejos como para que casi el cagazo que quedó y entienda que objetivamente a usted no le ha pasado nada que un capo de monti da lo mismo donde objetivamente de verdad muchos perdieron la dimensión de un montón de cosas en cambio otros empezaron a profundizar los contenidos el tema es que todo esto está en una caja que es la encomienda que les llegó a cada uno a domicilio en forma personal y en forma privada además ese 27 febrero que es el 27 febrero ah no el 27 F y como tenemos que parecernos a los gringos a como es el lugar entonces como ya era el 11 ese entonces esta weá el 27 febrero y como Dios a mí me dio hartos dones y mis papás me educaron re bien pero Dios no me hizo ni fina ni delicada es una burra que no viene conmigo en el paquete digamos trato yo de pulirme les juro que he tratado pero me sale la cosa me salí como una especie de beta media riojana media asturiana de los españoles que me sale una versión así pero que me enfurezco y ahí ya ya me largo y ya se me fue la finesa y la delicadeza pero cuando uno toma esa encomienda con todo lo rota que mandé digamos independiente que eso a mi papá puede que no les causen mucho orgullo porque ellos me educaron bien créanme que ellos lo hicieron súper bien digamos entonces estuve en colegio monja fue niñita bien portada yo las cagadas me las mandé después de los 30 años mi papá no tiene ninguna responsabilidad de mis errores digamos nada ellos trataron de ser súper disciplinados demasiado estrictos no mal a la vida anduvieron cagando pero bueno pero ellos son mis mejores amigos mis viejos son maravillosos y mi hermana chica una cosa que le encanta que digan que es menor muy menor pues son 10 años menos que yo y le encanta que recalcao eso a mi cuando me le guían es cuando miran a mi mamá y me dicen hoy parece una hermana porque a ella le encanta que le digan eso porque a ella le beneficia pero a mi me cagan cuando uno logra valorar esas dimensiones afectivas y al final uno entiende que ahí es donde están los afectos importantes que a uno la sostienen y que son los que a la larga si yo me muero antes me van a cuidar sostener ellos y si ellos parten antes que yo los tendré que sostener yo objetivamente ahí es donde uno empieza a darse cuenta donde está lo importante y eso importante tiene que ver con esa encomienda y créanme que si si cada uno de ustedes se atreve a abrirla va a descubrir oportunidades aun cuando no le haya pasado nada con el terremoto pero a mi me parecería horroroso que en 10 años más alguien nos preguntara y nos dijera uy tú estuviste en el terremoto en el 2010 y dijéramos sí y qué pasó puta que la cagada en el país pero nada más sí a mi se me quebraron un montón de cosas la gente hubo un desastre que además hubo maremoto que es maremoto tampoco no es tsunami entonces objetivamente hubo hay gente perdió casa pero ya está todo normalizado ya en 10 años la cuestión ha mejorado a mi me cargaría que dijéramos eso porque significaría que como país no aprendimos nada a mi me encantaría escuchar que si nos preguntan los niños en 10 años más oye necesito una tarea para el colegio y quiero saber lo que pasó en el terremoto del 2010 y cómo a ti te cambió seamos capaces de decir sabéis que yo ante el terremoto del 2010 no le decía a nadie que lo quería y después del terremoto del 2010 aprendí a decirlo sabéis que ante el terremoto del 2010 yo no imprimía las fotos yo hoy día tengo mi casa llena de álbumes de fotos sabéis que ante el terremoto del 2010 yo tenía losa guardada yo hoy día esa misma losa fue la que tú almorzaste sabéis que ante el terremoto del 2010 yo no conocía a mis vecinos yo hoy día me preocupo después de 10 años de cuidar a mis vecinos y de mantenerme cercano a ellos que cada vez que llega un conserje nuevo le pregunto el nombre porque el gallo para mí pasó a ser un ser importante y eso lo aprendí después del terremoto porque si logramos decir eso y logramos sentir que después del terremoto del 2010 estamos sonriendo más estamos agradeciendo más lo que tenemos estamos valorando más los afectos desde tomarnos un helado desde poder tener televisión prendida desde ducharse con agua caliente a la gente de Concepción yo le decía ayer ¿cuánto valoraban ustedes la primera semana el tener el pelo limpio? y hoy día ya da lo mismo ¿por qué nosotros no tenemos la capacidad como si la pudo haber tenido Colombia por ejemplo que es un país que aprendió del dolor en términos de convivencia social objetivamente ¿por qué no tenemos la capacidad de agradecer en abundancia? ¿por qué siempre nos tiene que faltar o tenemos que vivir un dolor para que nos quede la cagada y ahí se nos mueve la cabeza y ahí aprendemos lo que teníamos que aprender ¿por qué no podemos mañana decir que la ducha estaba exquisita y que nos pudimos duchar con agua caliente la gente en la mina arriba no se baña hace días porque además la vieja no quiere bajar ni un segundo a copiapó a lavarse el pelo porque siente que justo cuando baje va a ocurrir la noticia que necesita por lo tanto se va a quedar ahí y yo lo entiendo yo cuando Oscar estaba en la UTI y mis papás son testigos para mí ir a hacer pipí era perder el tiempo porque lo dejaba de mirar y lo dejaba de tocar en las manos y cuando uno vive esa sensación uno empieza a entender que la valoración del presente es lo único que de verdad da la maravilla de la conexión con la vida y para eso hay que entender que esa encomienda hay que abrirla y que cada uno de ustedes tendrá que preguntarse lo que estime conveniente pero sin duda alguna este terremoto del 27 de febrero no fue un terremoto de estructuras donde se cayeron grandes cosas de hecho somos líderes mundiales en ejemplo de construcción nosotros hicimos pedazos los constructores por supuesto porque por dos o tres o cuatro gallos delincuentes matamos a la cámara de la construcción completa y a todos los arquitectos de este país dijimos que eran unos ladrones y resulta que en Estados Unidos y en otros lados están buscando estos constructores civiles para llevárselos para allá porque son un ejemplo no pueden creer que dado el cagazo que vivimos este país está parado como está parado y sin embargo nosotros hemos sido incapaces de agradecer eso entonces cuando uno descubre que este terremoto no solo fue un terremoto de estructuras sino que esta encomienda que nos llegó vino a darnos otro mensaje quizás es donde uno empieza a rescatar cuáles son las oportunidades o los aprendizajes que ese 27 de febrero dejó en nuestros corazones y ahí sin duda alguna uno termina por entender que este terremoto realmente lo que fue fue un terremoto del alma muchas gracias